Gracias por continuar con Sobre la Noticia del Mundo. Hay una situación que fue de confusión la semana que concluye y todavía la gente no tiene claro qué era lo que procuraba el presidente Luis Abinaderos, que procura con la situación del mensaje de dejar sin efecto las restricciones anti-COVID, porque fue muy apresurado. Eso se informó a las 11 de la mañana de que el presidente iba a hablar en horas de la noche y aparentemente, digo yo aparentemente porque eso es uno infiriendo, aparentemente el presidente, pues esto fue con un cerrado grupo de asesores y ahí tomó la decisión. Esto lo digo porque lo de la mascarilla es un tema que en muchos países del mundo viene dándose. Y la República Dominicana, pues yo entiendo que no había por qué no decidir eso, pero la contradicción que se vio luego con el Ministerio de Salud Pública a través de una resolución, la palabra no es como lo voy a decir, enmendando al presidente no es porque no puede ser. Pero cuando el presidente toma una decisión, dice se dejó sin efecto, toda la medida restrictiva incluía eso de la mascarilla, pero también incluía el que ya se puede hacer fiestas, se puede hacer actos multitudinarios y ya no hay que guardar ningún distanciamiento. Solo, solo que el horario de expendio de bebidas alcohólicas, eso no tiene que ver con eso porque eso está consagrado o está estipulado en un decreto, el 308-06, que ese decreto lo que regula es el horario en que discotecas, restaurantes, bares, colmadones y cualquier establecimiento de recreación debe operar que es de domingos a jueves hasta la medianoche y los viernes y sábados hasta las 2 de la madrugada no estaba dentro de esas medidas restrictivas porque no tiene nada que ver con el COVID. Entonces, el que Salud Pública se destapara el viernes en la mañanita con una resolución a 0008-2002 disponiendo de rigor... 2022. 2022. 2022. 2022. Disponiendo que es de rigor, que lo mismo es obligatorio, el uso de mascarilla en los centros de salud, tanto públicos como privados, al igual que en el sistema de transporte público de pasajeros. Es decir, es obligatorio llevar mascarilla en el metro, en el teleférico, en los autobuses de la onza, en los autobuses privados y hasta en los carritos públicos. La verdad es que yo no entiendo qué fue lo que pasó. No entiendo qué fue lo que pasó. El presidente hace una locución para toda la población dominicana y al otro día el ministro de salud pública desdice lo que dijo el presidente. La verdad es que eso denota una falta de comunicación, una falta de autoridad y una gran improvisación. Porque lo primero es que cuando yo oí esa declaración, pensé inmediatamente. Y lo digo porque tengo que decir y reconocer que el ministerio de salud, el gabinete de salud, ha tratado bien el tema de la pandemia. Y solamente se trata bien, se maneja bien un tema tan complejo como ese, cuando hay una adecuada comunicación. Y las decisiones se toman de manera conjunta y sobre bases científicas. Entonces yo interpreté, cuando escuché al presidente de la república, que él se había reunido con el gabinete de salud, con sus asesores en materia de salud, y habían determinado que ya era factible. Tomando en cuenta que hay una disminución de todos los índices que tienen que ver con el tema del COVID, la cantidad de muertes, de contagios, de internos, de camas UCI, todas las variables que se están manejando para determinar el comportamiento del COVID, vienen en franca disminución. Y hay que recordar que hubo un experto internacional que dijo que el Omicron marca el final de la pandemia. Entonces, tomando en cuenta todo ese panorama, todas esas informaciones, pues yo interpreté que esa decisión se había tomado de manera conjunta con el gabinete de salud. Y que en consecuencia, cualquier declaración que diese el ministerio de salud, la vicepresidenta, el ministro, etcétera, etcétera, todos iban a tener un discurso que guardara correspondencia con el presidente de la república. Eso, evidentemente, que envía incertidumbre. Por eso, en las redes y en los medios de comunicación, este mismo canal, en televisión y el canal 14, en sus informaciones, se nota a la gente, en los reportajes que se han hecho de parte de los colegas, que la gente está confundida, que la gente no sabe qué decisión tomar. Ahora, hay que decir lo siguiente. Aquí, la gente es difícil. Porque, mira, la gente no quería usar mascarilla. Pero ahora, después, que el presidente dijo que no se debe, no es necesario, entonces todo el mundo la usa. Y yo creo que incluso hasta se ha aumentado el nivel de vacunación. Usted sabe que está vacío. La gente es contradictoria, ¿sabe? No, no, los centros de vacunación están vacíos. ¿Siguen vacíos? Siguen vacíos. Y no va a lograr el gobierno aumentar significativamente más de lo que está. 5.800.000 dominicanos completamente vacunados, pero de las tres dosis, la tercera dosis son los 2 millones y algo, y con dos dosis, esa parte que decía de 5 millones, 800.000. Lo que va a haber aquí, una, bueno, si se corresponde, pero el gobierno tiene que prepararse para cargar con críticas cuando esas vacunas comienzan a dañarse, a vencerse. Y se van a vencer, bueno, el país dice que tiene unos 15 millones de vacunas. Y cuando comiencen a vencerse... Se van a vencer. Bueno, ¿por qué a quién se la van a poner? La gente no se la quiere poner. O bueno, que la regalen. Pero no han hecho la gestión de venderse a la país si la quieren. No fue a Costa Rica que les regalamos. A muchísimos países, Guatemala, Costa Rica. Bueno, para que se pierden que se regalen. Hay tifos que nos quiso que les regalaron. Y que se vea como una actitud diplomática, ¿verdad? Que no queda mal. Para que se pierden que se regalen a países hermanos. Ahora, el mundo usado. Ahora, desde el punto de vista económico, para nosotros es duro. Claro. Claro. El mundo, amigos y amigas que nos están viendo, decir algo. El presidente de la República, todavía uno no sabe qué procuraba el presidente con ese mensaje. Si se quiere apresurado. Dice uno apresurado porque eso lo hicieron a las once y pico de la mañana. Fue que difundieron. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, difundió que el presidente iba a dirigirse a las ocho de la noche al país del miércoles. Pero el miércoles en la mañana, oye, por pregunta de este canal, EN Televisión, al Ministerio de Educación se le preguntó al viceministro Pérez y al director de epidemiología si con que vencían el 28, vencía la jornada de vacunación de la tercera dosis para que la presentaran la tarjeta luego, a partir del primero de marzo. Y bueno, no se ha variado nada. No se va a dar nueva prórroga y se va a exigir. Y eso fue como un balde de agua fría. Claro, un balde de agua fría, a doce horas, de ello haber dicho eso, el presidente de la república, a menos de doce horas, el presidente de la república dejaba sin efecto todo eso. Que no es que yo no estoy de acuerdo con el presidente, no es eso a lo que me refiero. Yo lo que digo es, el presidente buscaba, tú recuerdas, que cuando se dejó sin efecto el estado de emergencia y se anunció que no iba a haber más retenes y ¿cómo le llaman esto? Lo que se hacía, que ponía la gente que a partir de tal hora tú no podías... Toque de queda. Toque de queda. Entonces, la gente aplaudió y eso victorearon al presidente. ¿Tú crees que esa medida fuera populista y que el presidente estaba buscando una reacción similar justo cuando el gobierno acababa de colocar en los mercados internacionales 3.500 millones de dólares en bonos soberanos? Sí, que evidentemente es una noticia que no le cae bien a nadie, pero que aparte de eso, también no fue puesta a tiempo. Esos bonos no fueron puestos a tiempo. Deberían de haberse puesto hace un mes atrás. porque como consecuencia de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, entonces ahora la colocación de bonos sale más cara que un mes atrás. Entonces eso implica que el gobierno tendrá que pagar un interés más alto y en consecuencia va a tener que buscar más dólares para amortizar la deuda. Hay poca planificación también del Ministerio de Hacienda en este caso. Yo no sé de verdad qué buscaba o qué busca. Todavía sigo yo buscando la intención. Yo sigo buscando. Yo, yo. El objetivo de ese apresurado mensaje que lo que hizo fue causar que el Ministerio de Educación dijera, presidente, digo, estoy yo diciendo dijera. De salud. Porque cuando tú, de salud, cuando tú lo escribes, inclusive, ¿tú sabes lo que dijeron? En esa resolución, a los ministerios responsables de sectores como educación, mira, ya se produjo educación, educación llamó, porque estaba compelido a llamar, hoy, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, llamó a las universidades a regreso de la educación presencial. Así es. Claro, porque ahora tienen que dar, reforzar esa decisión del presidente y que el presidente no se vea como que hizo algo que no estaba planificado o que no se tomó en consonancia con lo que tiene que ver. Yo creo que el presidente quería dar un toque de efecto para mejorar su popularidad, la del gobierno, y la del que, aparentemente, por una encuesta que salió supuestamente en esta semana, ha bajado. Ha bajado la popularidad del gobierno. ¿Tú crees que es verdad que el presidente en el 37? Ha bajado la popularidad. Bueno, la última, la que yo vi, es un 40 que tiene, no un 37, un 40. De eso lo vamos a hablar ahorita. Quiero rápidamente decir una lectura también que yo tengo de por qué. Yo creo que él quería mejorar su popularidad, pero también quería desarticular la manifestación que anunciaron los antivacunas. Recuerda lo que se manifestaron hace como tres semanas en el Parque de Independencia y que anunciaron que el 27 de febrero iban a hacer otra vigilia de protesta al frente del Congreso Nacional. Bueno, al presidente decir que ya no son obligatorias ninguna de las medidas protocolares para el COVID-19, incluyendo la vacunación, entonces ya no tienen razón de ser que ellos vayan allá, porque ya el presidente ostemperó, como quien dice, al llamado de ellos. ¿Le desmontó eso? Le desmontó eso. Bueno, pues ya usted sabe la responsabilidad. Ahora, como lo dijo el presidente personal, usted puede quitarse la mascarilla. O usted puede seguir con la mascarilla si entiende que debe cuidarse. Bueno, porque siempre ha habido como esa reacción a las labores coercitivas y como la mascarilla, que también hay que reconocer, prácticamente ya nadie está usando mascarilla. Ahora todo el mundo la está usando. Increíble. Eso tiene mala lectura, porque eso es como decirle al presidente, usted no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Es como si fuera eso. Y para el presidente eso es una lectura no agradable, creo, desde el punto de vista mío, porque entonces el presidente no habría logrado el efecto que quería. Y la muestra de que no lo logró es que la población dijo, oye, a partir, al día siguiente de ese discurso en la noche, o ese mensaje, hasta en los carros públicos la gente tenía mascarilla. Sí, no, increíble. Y la gente se pronunció, todo lo que le cuestionaba, los medios salían, la gente, no, 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 yo voy a seguir usando mis mascarillas, eso es una disposición del presidente que yo no estoy de acuerdo. Y además advertían la contradicción del presidente y el ministerio. Eso fue lo que más taño le hizo. De salud pública. Así que vámonos a la pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!